Bueno, 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 aquí nos encontramos acá en el Bronx, me he encontrado acá este amigo dominicano con su motor Este es un Honda 70, mírenlo ahí Amiguito, ese motor lo trajo usted de República Dominicana, ¿no? No, aquí por la página, se consigue aquí en la página, pues todas las piezas son de allá, de Santo Domingo Ok, ok, qué bueno, ¿y de qué parte es usted de República Dominicana? De Barahona De Barahona, pues saludos para la gente de la Perla del Sur, Barahona Bueno, perfecto, ahí anda usted con su motorcito, con su bandera y su escudo dominicano, qué bueno Bueno, vándale un saludo a la madre que este domingo es el Día de la Madre acá en Estados Unidos Bueno, felicidad a toda la madre dominicana y también a la madre americana de parte del chuchi aquí de Nueva York Exacto, pues prende ese motorcito ahí, dele para allá, que está muy bonito su motorcito Gracias Onda 70, miren lo que viene, mírenlo ahí Gracias Enterito, muy bonito, dale para allá su motorcito Oye, pero prende, prende de una vez, ¿eh? Sí, eso está bien para allá y también prende también por siempre Y la bocinita, la bocinita, prende también por ahí Sí Oye, increíble Mucho, oye, ahí está, ahí está Poder ahora para adelante el motorcito Sí, está muy rojo ahora Y nos va a conchar aquí en el motor Hay posibilidad que conchamos de aquí a par de años Bueno, lo único que falta es que me dé una vueltecita ahí en el motorcito Está bien, si se puede subir, le hacemos un gol de cita Está bien, dele para allá, hermano, muchas gracias Saludos para usted y para la gente de Barahona, ¿eh? Igual, el chuchi, ¿sendí? El chuchi Chuchi, ahora déle un poquito ahí cuando cambie la luz, mírenlo ahí, mírenlo ahí Ahí se va Ahí se va, chuchi Vamos ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!